Es que ya le llegó a la foto Es que la gusta Es que la gusta Eso es lo que le gusta a ella, amasar La comida Amor, pero deja que le tomen las fotos La está amasando Ella cree que está ahí Mira, por favor, nosotras vamos a querer comer sorda ¡Me bucea! ¡No vamos a comer sorda! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué lindo! Porque era un huevo chinchero ¡Dios mío! Tomamos, mía Mía, a ver, le vas a dar el por mí Ya, ya está bueno Ay, mía, hoy sí es que disfrutaste tú esa torta Mi amor, ya está lista para hacer las hamburguesas Ahora vamos a mirar ¡Gracias!